Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajamos que edifican Si Jehová no guardare la ciudad, en vano libera la muerte Por amor al dinero, cegados en vanidad Cada mal envenena el calor del hogar Si eres lejos de casa, por siempre he decidido Niñas por las calles, ¿cuál serás tú? Ante una decisión, es confiar en Jesús Porque su amor es grande, ante la tempestad Con el amor de Dios, el hogar es feliz Hay paz en la familia, toda una bendición Con el amor de Dios, el hogar es feliz Este mundo sufre por desobedecer Hay grito en silencio por tanta necesidad El hombre en pecado camina a la muerte En cuanto la ciencia, niega única verdad Ante una decisión, es confiar en Jesús Porque su amor es grande, ante la tempestad Con el amor de Dios, el hogar es feliz Hay paz en la familia, toda una bendición Cuando el padre es valiente, una madre prudente Los hijos obedientes, es un lugar de bendición Ante una decisión, es confiar en Jesús Porque su amor es grande, ante la tempestad Con el amor de Dios, el hogar es feliz Hay paz en la familia, toda una bendición Una producción de Alba Films